Como ven mi nieto tiene otra nueva iguana que se encontró en su casita que llegó solita a la iguana y como saben que es un niño que le gustan mucho las iguanas pues será la suerte de que llegan las iguanas a su casa y se dejó agarrarla por iguanita buscando un refugio que le den los niños o ahí los padres en su casita ¿Cómo se llama tu iguanita? Niño El niño se llama, es macho ¿verdad? A ver dime, ¿y qué le das de comer a tu iguanita niño? De comer jitomate, chile y ya Jitomate, chile, verduras también le das? Sí, verduras Ah, porque me acuerdo la otra que tenía le dabas mosquita, le dabas ahí grillos, chicharra, ¿verdad? Todo se come ¿verdad? Ajá Órale, qué bonito, qué bonito ¿Te gustan mucho las iguanas a ti? Sí Ah, ¿y esas piensas, te las piensas comer o las piensas criar? Criar, no me gusta comerlas ni que las maten Eso, oye, tú defiendes muchos estos animalitos, ¿verdad? Sí Ah, ¿tú qué le dirías a las personas que agarran a las iguanas que las agarran para comer, se las matan? ¿Que las maten o no las maten? Que no las maten, que las dejen ir Eso, vea, qué bonito, qué bonito, ¿verdad? ¿Veis? Aquí mi nieto, pues él defiende mucho a estos animalitos, los defiende que no deben de comérselas, porque tienen derecho también a vivir por la vida, y ellas ya se sienten muy, este, allá en el campo, porque la gente las persigue, por eso llegan las iguanas aquí a la casa buscando refugio, para todos aquellos, a las personas que buscan las iguanas para negocio, para comercial. O cualquier cosa que, que no las, este, que no las maltraten, ¿verdad? Sí No, que las cuiden No, que las cuiden y que no las maten Eso, qué bonito, órale, pues ya, porque la iguanita ya se quiere dormir al parecer, y pues, ahora sí que, ahí está el mensaje que le manda mi nieto, a toda la gente que les gustan las iguanas para comérselas, que no se las coman, porque las iguanas tienen derecho a vivir, ellas ya se encuentran llegando a las casas pidiendo refugio, porque la gente no las deja. Este, este, vivir en el monte, ¿verdad? Sí, cada vez se las está conectando, y conecte para comérselas Sí, 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 ya No le gusta, pues sí Qué bueno, qué bueno, órale pues, qué bueno que la sigas cuidando, para que ella se reproduzca más, y tenga también su pareja, y tenga sus bebés también con el tiempo, ¿eh? Qué bonito, sigue le dando de comer, y esperamos en Dios que crezca tu iguanita, mi bebé, ¿eh? Sí Mándale un saludo a la gente aquí Adiós Mándale un saludo a la gente aquí Mándale un saludo a la gente aquí